Yo quisiera quererte Como tú me habrás querido Pero es que ya no te quiero Como lo hubiera querido Quizás no te quise nunca Yo solo quererte quise Pero querido te lo digo Que ni yo mismo me quiero Y no sé si quiero a alguien Que también me haya querido Queriendo querer no se quiere Por más que quererte quiera Será siempre mal querido Porque al quererme has herido Pero querido te lo digo Él y yo mismo me quiero Y no sé si quiero a alguien Que también me haya querido No sé si quiero a alguien No sé si quiero a alguien No sé si quiero a alguien No sé si quiero a alguien